La comida jamaicana se suele asociar con el pollo asado frito, pero hay un movimiento, el rasta, que practica una cocina no manufacturada, que pretende ser una forma de resistencia a la homologación y a la uniformización cultural. Se trata de una cocina sencilla y saludable, cuyo nombre es Aital, en referencia a la palabra inglesa vital. Nacida con el rastafarianismo, una religión monoteísta surgida en los años 30 en Jamaica, la cocina Aital tiene pocas reglas, pero precisas. Los alimentos deben ser lo más naturales posibles, por lo que se rechazan los alimentos modificados químicamente y que contienen aditivos. No se permite ningún alimento que cause la muerte de un animal. Para los rastafaris, la comida aumenta la vitalidad y la energía positiva, una filosofía en la que la muerte no tiene cabida. Están estrictamente prohibidos los cigarrillos, el café y el alcohol, ya que son sustancias nocivas para la salud. Tiene que estar con todo. Policía, soldiers, leyes, médicos, luchadores, algunos de losqueros y algunos visitantes son más oye country con el saber qué escuchan. Así que y hay más que se me gustan. Tenemos el hielo de la comida, tenemos el tofu, tenemos gluten, tenemos acqui, tenemos el frío de la comida, tenemos el organismo de la comida, tenemos la banana, y vegetariano food consisten de brown rice, que te da la fibra, y tu cuerpo necesita más fibra para equilibrar tu diet. El hielo de la comida es la comida sin sal, pero puede ser tasty. El hielo de la comida es la comida sin sal, pero puede ser tasty con la cocina orgánica. Así que la comida de la comida es una cultura en Jamaica. Es una cultura orgánica donde la gente come, vivir mucho, quedarse saludable, y mantener su mente y su alma clara. Las motivaciones que llevaron a la formalización de la cocina aital no son solo religiosas. En su famoso libro, Resistencia Rasta, el jamaicano Horace Campbell, un destacado profesor universitario de estudios afroamericanos en los Estados Unidos y conocido activista de derechos civiles, argumenta que la comida aital también es consecuencia del desinterés del Reino Unido, el antiguo poder colonizador, a la hora de difundir una dieta equilibrada entre la gente. Campbell escribe que mucho antes de que las sociedades occidentales tuvieran en cuenta la calidad de los alimentos, los rastafaris denunciaban el alto nivel de aditivos que contenían los alimentos importados y enseñaban a sus hermanos el valor de los cultivos autóctonos y su importancia en la preparación de la comida aital. Obligados a vivir con el mínimo necesario, los rastas buscaron una dieta que les asegurara una vida saludable, conscientes que no podían contar con asistencia médica cerca y se preocuparon por aprender las bases de las hierbas y cuidaron mucho la preparación de alimentos que garantizaran un buen estado de salud.